Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Rolls Royce Cullinan que está pintado al estilo de Monopoly un juego de mesa muy famoso hecho por la compañía multinacional juguetera Hasbro y bueno, y es como dice esto, el Arcar más ostentoso bueno, si llevar el SUV de la lujosa automotriz británica no habla suficiente del dinero nada como convertirlo en un Arcar con la imagen de Mr. Monopoly y el símbolo de dólar y bueno, ahora hablemos de aquello bueno, el Rolls Royce Cullinan es un auto que debería dejarlo claro al mundo que su conductor es rico, pero quizás tenga la fortuna de vivir rodeado de otros conductores y autos de lujo ¿cómo destacar entre todos entonces? bueno, recurriendo a un preparador o si es un artista callejero pueden convertirlo en un Arcar como el que se ve en la imagen que veremos a continuación con estética warholiana y llena de dibujos del símbolo de dólar y el famoso personaje Mr. Monopoly al más puro estilo de este famoso juego de mesa del que parece haber salido este modelo bueno, aquí tienen la imagen de este mencionado automóvil con graffiti de Mr. Monopoly y bueno, podrá ser una sutil obra artística que habla del dinero pero realmente es una personalización con diseño de Alec Monopoly que es un artista callejero poco convencional que destaca por realizar otras creaciones menos motorizadas con el mismo estilo que el famoso hombre de sombrero y bigote el cual es el protagonista ahora sin embargo, con la ayuda del preparador Metro Cub Arts ha querido plasmar ese estilo en un auto tan poco convencional como ese bueno, surge la pregunta de si se está ante arte o sacrilegio aunque si alguien teme por el auto que se quede en calma se trata de un minilo sobre el que ha pintado este festival lleno de color y dólares no se sabe si el auto será para el propio Alec o para otro cliente pero lo que sí estaría claro es que este acabado al estilo de Monopoly se ha cumplido el objetivo de nunca pasar más de para ser desapercibido ni siquiera entre otros Rolls-Royce Cullinan y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao